Hola hermosas, gracias por entrar a este video, hoy les mostraré distintos outfits en color rojo, espero les gusten mucho. El rojo es un color muy atrevido y se puede apreciar en tonos claros y oscuros. El color rojo se suele utilizar mucho en ocasiones especiales como el día de San Valentín, en Navidad y también se suele llevar puesto para ir a una cita. Este hermoso color se puede combinar con el color amarillo, beige, rosa claro, celeste, blanco y otros colores más. Puedes combinar un conjunto de dos piezas de top y pantalón, agrégale un blazer en color rosa claro, un bolso y unos zapatos en color beige. Para un día especial puedes optar por un vestido corte sirena en color rojo y unas sandalias de tacón en color plateado, agrega un peinado elegante y bonito y accesorios de tu elección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!